El silencio desapareció. Por más de dos meses, en estos lugares, la producción estuvo detenida, pero todo comienza a normalizarse. Son talleres de calzado artesanal, ubicados en Candelaria de la Frontera, Santa Ana. La pandemia del coronavirus golpeó a este sector. Decenas de familias vieron sus negocios caer. Aseguran que fueron semanas complicadas. Hemos vivido como paralizados por completo. Nuestro producto, el calzado, no ha jalado nada. Nos quedamos sin pedidos. Hemos quedado completamente, como dicen, arruinados. Todo parecía perdido, pero como una luz de esperanza, decenas de fabricantes recibieron pedidos que nunca imaginaron en tiempo de emergencia. Resulta que la municipalidad, al conocer la crisis que cruzaban estas personas, decidió impulsar una serie de iniciativas para reactivar al gremio de zapateros. Nos reunió y solicitó la fabricación de aproximadamente 3.000 pares de zapatos. El proyecto que ella ha impulsado, pues, ha beneficiado aproximadamente 98 familias, alrededor de 392 personas beneficiadas. Entonces, ha generado un impacto, sinceramente, porque nos hemos visto bien necesitados todos estos meses, que el mercado ha estado muerto. Pero, ¿qué se hará con toda esta producción? Nada más y nada menos que donarla a familias de escasos recursos económicos. Así es. Se trata de una acción con doble propósito. La alcaldía gestionó cooperación y destinó fondos para que los zapateros de Candelaria de la Frontera vuelvan a trabajar. Y, de paso, lo producido se le regalará a personas que no pueden comprar calzado por la actual situación económica que atraviesan. Habemos gente bien necesitada, pues, sí, por lo menos, yo tengo un hijo, va, de que, ahorita, él necesita también zapatos. La idea no solo quedó en papel, se habló, se planificó, y en cuestión de días, estos talleres mandaron a llamar al personal de nuevo, porque hay pedidos que cumplir. Hemos hecho tres acciones que son muy importantes. Número uno, dar esa oportunidad a los industriales del calzado, pequeñitos, ¿no?, que son los que más necesitan hoy por hoy. Ese apoyo, fomento del empleo, y tercero, apoyar a las familias más necesitadas. Candelaria de la Frontera se caracteriza por la elaboración de calzado artesanal. Aproximadamente 70 familias se dedican a esta actividad. Por el momento, más de la mitad fueron contratadas para cumplir el pedido de la comuna, pero la iniciativa será en dos etapas, con el fin de reactivar a todo el sector. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.